pues con muy buenas noticias quiero agradecer estas a la beneficencia pública a nivel nacional aquí en el estado que ya contamos con más equipo de alta tecnología en el hospital de alta especialidad aquí en veracruz y otros dos hospitales generales importantes esos son los equipos este es un tomógrafo computarizado este equipo nos permite ver al interior del cuerpo nos permite ver los órganos los huesos ver si hay alguna lesión o qué sucedió para que los médicos puedan decir dónde va dirigido el diagnóstico también estamos incluyendo dos mastógrafos uno para río blanco y el otro para boca del río y otro equipo ya instalado en el hospital de alta especialidad es este angiógrafo doctor siendo la primera causa de muerte en nuestro país problemas del corazón este equipo va a permitir a los médicos visualizar cualquier problema que tenga el corazón o cualquier arterio o vena que esté tapada para que así el cardiólogo pueda resolver este problema estos equipos ya están instalados en el hospital es la máxima tecnología en el género de estas dispositivos electrónicos de alto nivel de esta manera estamos transformando la salud en veracruz es una inversión de 62 millones de pesos los datos más se descargamos la salud si 준